Esta es Bahía Chasco y su playa llamada La Edionda, ubicada en la provincia de Copiapó, distante a 80 kilómetros al suroeste de la ciudad. Paisaje único que cuenta con praderas de pasto marino endémico, alimento clave para las tortugas marinas que habitan en el sector. Ecosistema increíble que podría correr peligro. Y es que la empresa Andes GNL, consorcio liderado por empresas extranjeras, desea instalar una central termoeléctrica cerca de Vallenar, impactando al patrimonio ambiental. Entendemos que el proyecto Andes, que va a instalar un barco factoría, que va a inyectar un gas, que va a traspasarlo a un ducto que va a ir enterrado en todo el sector de la estancia Castilla, donde está el sitio prioritario del desierto de Florida, obviamente va a afectar muchos ecosistemas, por eso nosotros rechazamos el proyecto Andes LNG. En ese sentido, por eso hemos llamado a la comunidad y le pedimos al gobierno que rechace efectivamente el proyecto Andes LNG y los que se vienen a instalar en dicha bahía. Es por eso que el Grupo Colectivo en Defensa del Medio Ambiente Regional, compuesto por distintas agrupaciones, se unieron este martes a las afueras del gobierno regional, con el objetivo de protestar en contra del proyecto. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Atacama, Concejales y la Comunidad Indígena del Totoral, adherieron a la causa, resaltan la importancia de Bahía Chasco, y que el proyecto no tendría un impacto económico positivo en la región. Habemos tres comunidades indígenas de Aguita, digamos, en el territorio, los cuales no hemos sido consultados, por lo tal hay una vulneración al Convenio 169 que dice que nosotros las comunidades debemos ser consultadas. Por otro lado, queremos decirle a las autoridades que por favor paren con destruir nuestros territorios ancestrales, tienen que poner en valor todo el patrimonio biológico, paleontológico, arqueológico que existe en el lugar. El proyecto actualmente está en proceso de aprobarse la segunda etapa y ser presentada en la Comisión de Medio Ambiente Regional. De aprobarse, la guerra está declarada. Creo que es necesario, primero nosotros como comuna de Copiapó y como gobierno comunal, proteger este sector porque sentimos que a nivel internacional somos uno de los pocos sectores donde tenemos la posibilidad de tener estas tortugas verdes. Consideramos igual que la agrupación, que hoy día nosotros como región no estamos con problemas de energía. Generalmente quienes mayormente consumen son las empresas mineras. Ecosistema en peligro y una empresa en tela de juicio, nuevamente las termoeléctricas se toman la palestra con noticias como esta. Con un paisaje extraordinario y único en el mundo, Bahía Chasco se convierte en el escenario perfecto de una batalla entre empresas y las comunidades ambientalistas.